La foto de Karol G y Faith que Anuel no soportó. Todos sabemos que a Karolina le sobra el amor que le hizo falta con Anuel AA. Viejs tenía razón. El colombiano lo hace mejor. Porque ya no le temía nada. Y cada vez que puede postear fotos con el Ferchok. Y seguramente esta tuvo que haberle dado en el ego al boricua. Hay muchas cosas que me duelen como quiera, hay muchas cosas que me duelen. Porque la nena de Medellín no dejó ni rastro de él en sus redes sociales. Así como hizo con el tatuaje que tenía de Anuel. De hecho, el cantante no se aguantó. Y hasta hace poco también decidió borrarse el Karolina que tenía. Porque dicen que estaba dormido. Y he cometido errores con c***. Y aprendí y me pongo a hacer las cosas bien. Me rodeo de personas que me quieren. Y que de ninguna manera iba a volver a recuperar a la colombiana. Porque es cuando todo duele mal. Cuando uno tiene que dar a una persona porque uno sabe que la persona no es buena para uno. Pero no faltan los que dicen que la bichota es mucha mujer para Faith. Bueno amor, ¿qué te puedo decir? Y aparte que la única que presume ese amor es que ya ustedes qué piensan. Es más, los chismosillos han estado alerta. Y aseguran que ese amor ya no se hubiese destapado tanto si al mejor amigo de Karolina no se le hubiese salido en una entrevista. Que entre los novios de Karol G estaba el Fercho. Mejor dicho, tú nunca te liarías con uno de Karol G. El Fercho es un bizcocho paisa. Porque desde ahí ya empezaron hasta a comentar las fotos y como quien dice, a marcar territorio. Incluso el colombiano reposteó la foto con la cantante y le escribió esto. Mi bebé, qué linda estás. Y no quiero imaginarme en la cara de Anuel. Porque aunque no quiera que lo vinculen con ella, por dentro sabe que perdió una perla por estar recogiendo piedras. Y se dio cuenta muy tarde. Hay cosas que nunca por haber. Y espera que los detractores no dejan pasar nada desapercibido. Y han reaccionado diciendo que Faith ha querido copiar a Iboricua con sus bailes. Y que por eso conquistó a la nena de Medellín. Además, habían sacado conclusiones con esta foto. Diciendo que la colombiana podría estar embarazada. Pero no. Si me sueño siendo mamá y teniendo mi familia. Mira ese cuerpazo de verano del que ahora presume. Porque no volvió a estar rellenita como antes. Ahora deja a todos babeando con la figura que ha podido obtener en el gimnasio. Y adivinen quién es el único que lo disfruta. El verde. Sí, Salomón. Y claro, muchos no soportaron y les enviaron mensajes de mucho amor en las redes. Como la actriz Ana Martín, Camilo Pulgarín, que casi muere al verlos juntos. El lindo que ahora la bautizó como la Ferchota. También Paris Hilton, Lola Lolita y muchos famosos más. Que comparten su felicidad por este amor que se ha consolidado a pesar de mantenerse tan oculto. Es difícil a veces tener una relación y querer conservarla privada cuando pasamos figuras públicas. Pues sí, uno se acostumbra, ¿no? Como que también con toda esta locura. Pero la foto más tierna de todas ha sido en la que están los dos juntos a Sophie. La tierna sobrinita de Karol G. Y creo que todos los fans de la colombiana están esperando con ansias que pueda cumplir el sueño de ser madre y junto a Salo. Ya que están viviendo una experiencia maravillosa junto a la bebé de Verónica, la hermana de Carolina. Ha sido una explosión verlos tan enamorados. Que hasta le dicen a Faith el nuevo pichote. Pero esperan que presuma a su pareja como ella lo ha hecho. Ahora te contaré la mejor parte. Y es la del chismón. Porque los haters atacan a la nena de Medellín. Y le dicen que ella no dejará de amar a Emanuel. Y que aunque demuestre su amor por el percho. Sabe que quien le puso latir muy fuerte el corazoncito es el boricua. Y todavía me levanto en menos 20 como dice la canción. Y bueno, todos sabemos que ella decidió dejarlo ir aun cuando lo seguía amando. Porque tenía que buscar su estabilidad emocional. Hay muchas cosas que yo sé que si el día de mañana me pasan ya no me van a dar igual de duro. Y a Emanuel no le daba seguridad ya que siempre estaba de un lado a otro. Y así como le fue infiel a Yailin, también lo haría con ella. Solo que con la dominicana fue peor. Porque dejó embarazada a Melissa. Así que podríamos decir que la nena de Medellín se salvó de unas cuantas jugadas. Y aunque le costó mucho para sanar, volvió a creer en el amor. Y espera seguir guardando momentos junto a su Salomón. Como a mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino. Y ya Emanuel la tuvo que haber dado por perdida hace rato. Porque la única que cayó a sus brazos fue la venezolana. Nadie más. Pero tú, ¿qué opinas de todo? Yo soy Brigitte Pineda y nos vemos en la próxima.